A pesar de haber dicho en una entrevista en el año 2016 que está totalmente retirado y que lo único que quiere es vivir en paz, según la DEA y el gobierno mexicano, Rafael Caro Quintero, alias el narco de narcos, es el nuevo jefe del cártel de Caborca. Quintero disputa el territorio de Sonora contra los hijos del Chapo, quienes comandan al grupo armado Los Cazadores. También se pudo conocer que para lograr el control del territorio, Quintero llevó a cabo una alianza con el grupo criminal La Línea, brazo armado del cártel de Juárez, con la barredora y con el líder del cártel Jalisco Nueva Generación, Nemesio Oseguera, alias el Mencho. Durante los primeros ocho meses del año, en el estado de Sonora, la tasa de homicidio se incrementó en un 28% en comparación con el año 2019, pasando de 809 a 1036. La cercanía de esta región con los Estados Unidos hace que sea una zona de mucho interés para las organizaciones criminales que buscan el control del tráfico de drogas. Ejemplos de esta lucha sangrienta que se vive en Sonora es el de la familia Quesada, quienes viven en Arizona y cuyo hijo viajó a México como turista. Antes de regresarse a los Estados Unidos, tenía previsto pasar por la localidad de Caborca para visitar a unos familiares. Sin embargo, la familia no tuvo más noticias de él y lo último que supieron fue cuando colgó un video en las redes sociales de su paso por altar, una localidad de Sonora. La hermana del desaparecido dice estar asustada de que su hermano esté en manos de personas que le estén haciendo daño. Otro hecho violento que se llevó a cabo en la región fue el de un hombre llamado Gerardo, quien fue sacado de su vivienda y acribillado a balas frente a su familia. A través de las redes sociales, también se dieron a conocer varios videos grabados por los protagonistas de estos hechos. Entre ellos, uno donde la gente de los hijos del Chapo nombran a varias personas y dicen que no se irán hasta que quede limpio el pueblo. También condenaron ataques a personas inocentes, como la muerte de un futbolista o el asesinato de personas cuando iban a cobrar cuotas. Dicen que la gente se respeta y que el pleito es contra ellos y que solo se mata a la gente, que es culpable. Gracias por ver el video.